Se llama Lola y tiene historia aunque más que historia sea un poema Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas El cara a cara que con ventaja muy bien libraba Le fue muy mal de mano en mano de boca en boca de cama en cama Como una muñeca que se desgasta se queda vieja y la pena arrastra Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Fue mujer serena hasta en el instante De entregarse, de entregarse presta a sus amantes Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura Tienes el consuelo de saberlo Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona Es el tiempo de la fruta y la pintura No me canso de aprender de ti Este amor se escapa la razón Fue contigo cuando comprendí El sentido de quererte así Me divierte verte andar entre la gente Caminando de una forma diferente Y ese estilo tuyo tan desenfadado Y esa luz que Dios te ha dado Nada, nada se imparente a verte despertar Mi amor Nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz Me enamoras con todo Con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti Me enloquece ser aquel con quien tú sientes Al que siempre cuentas y nunca le mientes Te prometo ser el que siempre te entiende Siempre cuidando de ti Nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz Me enamoras con todo Con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti Ya no puedo alejarme de ti Me enamoras con todo Con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti No puedo1 No puedo alejarme de ti Pero a suerte No puedo animales Solo que enredo en tu pelo elevada Pero a suerte Ahí te sal unterstüt Ya me lo he también Se acercó A suerte No es ayer, todo parece que es ayer Es porque el tiempo vuela y no se frena Y se va y se va y no hay manera de robar Un instante que me pueda permitir estar más tiempo así Jugando a conquistarnos y abrazado a ti Jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver Si miras desde aquí, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar así de enamorado Y sentir que hoy ya solo es un ayer Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo A ver cómo le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo tiempo solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo tiempo solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo en en la playa preparada bueno vamos a la playa la melancolía sé que tengo que pedir más de un perdón otra vez por culpa de ese triste error ya no sabes perdonar se te olvida y con razón mi vida si tú quieres empezamos con el sueño nos dejamos de pasados y de miedos no me quiero imaginar que esto sea un final mi vida mi cielo no me culpes más no mires atrás debes perdonar me no me culpen 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 yo Que se aprende de los fallos y que entiendo Que te duela, que estés triste y te cueste perdonar No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser, el que siempre dije ser Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme Hoy te pido que me dejes demostrarte Que se aprende de los fallos y que entiendo Que te duela, que estés triste y te cueste perdonar Volvirse la luz en la ciudad Pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Cuelgo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez Tal vez, el amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá Que ya tienes quien te abrazará Si aún te queda vivo el sentimiento Yo espero, yo espero aquí Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Ya deje de pensarte Todos los domingos por la tarde extrañarte Se ha vuelto parte de mi vida Pero ya no sufro porque ya es rutina Al final nadie quiso cortar la flor del amor Y ponerla a disecar Pero da igual La distancia es una pequeña muerte Y con suerte tu cuerpo es fuerte Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O tal vez, tal vez, tal vez Tú piensas en volver Tal vez un día Deje de extrañarte Y nos volveremos a querer Tal vez un día Deje de pensarte Y serás por siempre mi querer Sentirte, olerte, amarte No me preguntes si hoy por la noche llueve en Madrid Lleve en el centro de todo mi cielo, hoy llueve por ti Cierro mis ojos, sigues tan latente en mi imaginación Sigo escuchando en el silencio el eco de tu voz Pero hoy no te alejes, no cambies mi ilusión Escúchame y vuelve a atarme a tu corazón Regresame, regresame, devuélvele a mi pecho su ternura y su calor Regresame y busque las estrellas del camino hacia mi voz Te esperaré, te esperaré Mil pensamientos van torciendo el tiempo, recuerdo tu olor Escribo tu nombre en la última carta que te entrego yo Pero hoy no te alejes, no cambies mi ilusión Regresame, 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 devuélvele a mi pecho su ternura y su calor Regresame y busque las estrellas del camino hacia mi voz Te esperaré, te esperaré 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 Contemplarte Arrullarte Y besarte Y besarte Luna llena, tan sola y rodeada de estrellas Me quieres y después me niegas, tan parecida a mí Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas Como una pena que envenena, pero te hace feliz Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad Mis secretos, dos glorias y cinco tormentos Pregúntale a los cuatro vientos, qué va a hacer de mí Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad La misma luna que ahuyentó mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar Si alguna vez nos volveremos a encontrar Si la ves, pregúntale si es que recuerda Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad Y toqué, y toqué, el portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué sin pensar Qué es lo que me iba a pasar Ya no sé a quién más buscar Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni con quien estar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Y hoy solo me queda un bar Esperando que llegue el final 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 Y toqué, y toqué, el portón que no se abrió Otra puerta se cerró Y arranqué sin pensar Qué es lo que me iba a pasar Y a vos a quien nos busca Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni conquistar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Ahora solo me queda en un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Si tú te vas Es porque debe pasar lo que pasó Ya no me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana en otro brazo voy a estar Hoy por fin entendí Que esto tenía que pasar Para poder madurar Y ahora sí puedo decir Que soy todo para mí Y un centavo para ti Y cansado de buscar amores Y perdido en un mar de ilusiones Sin dinero ni conquistar Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido hasta mi propia vida Ahora solo me queda en un bar Esperando que llegue el final 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 Voy a estar, si tú te vas Es porque debe pasar lo que pasó Ya no me importa más, si tú te vas Ya no me importa más, porque Mañana en otro brazo voy a estar Siéntate mujer, que no quieres un café Que tenemos mucho que hablar Por ahí yo me he enterado que no era lo esperado Y que te ha hecho hasta llorar Cuántas flores te ha mandado Cuántas veces te ha tocado Ven, pensando sobre Déjame llegar Quiero decirte Que bien te ves conmigo Yo no necesito Nada más Otras veces lo he intentado Y alguien más está a tu lado Y tú Fungiendo ser feliz Ya no importará el pasado Cuánto tiempo te he esperado aquí Pensando solo Pensando solo Déjame llegar Quiero decirte Qué bien te ves conmigo Tú No necesito Nada más Nada más Déjame llegar Quiero decirte Qué bien te ves conmigo Te ves conmigo, tú, no necesito nada, déjame llegar, quiero decirte, déjame decirte, déjame decirlo todo. Te ves conmigo, tú, no necesito nada más. Si miras como la vida pasa ya, así se va, y mientras el agua corre y todo así vuelve a empezar, yo me sorprendo lo que el amor puede lograr. Si por más sueños que giren a tu voluntad, yo digo tierra mojada, olor a pura libertad, grito tu nombre, el viento lo puede llevar. One more time, me empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer, admirarte y gritar tu nombre. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a librarse, pintas mi vida mientras tú caminas, quiero gritar lo que viva la vida. Si miras como la vida pasa ya, así se va, y mientras el agua corre y todo así vuelve a empezar, yo me sorprendo lo que el amor puede lograr. Si por más sueños que giren a tu voluntad, yo digo tierra mojada, olor a pura libertad, grito tu nombre, el viento lo puede llevar. One more time, me empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer, admirarte y gritar tu nombre. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a librarse, pintas mi vida mientras tú caminas, quiero gritar lo que viva la vida. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a librarse, pintas mi vida mientras tú caminas, quiero gritar lo que viva la vida. One more time, me empieza otra vez, one more time, me empieza otra vez, I feel fine, quiero verte crecer, admirarte y gritar tu nombre. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a librarse, pintas mi vida mientras tú caminas, quiero gritar lo que viva la vida. Todas las flores que me regalaste, hoy de nuevo vuelven a librarse, pintas mi vida mientras tú caminas, quiero gritar lo que viva la vida. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas, tremendas almas para las batallas. El cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama. Como una muñeca, que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu, tu es tu historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu, tu es tu historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi triste vida es tu, tu es tu historia. La estrella Lola, mi triste vida es tu, tu es tu historia. Fue mujer serena hasta en el instante de entregarse presta a sus amantes Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero Porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar, mira que soberbia en su mirar Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón Fue contigo cuando comprendí El sentido de quererte así Me divierte verte andar entre la gente caminando de una forma diferente Y ese estilo tuyo tan desenfadado y esa luz que Dios te ha dado Nada, nada, soy mi pared de haberte despertado, mi amor Nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan Con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos Cada vez que me hacen con que me enredo en tu pelo, ya no puedo alejarme de ti Me enloquece ser aquel con quien tú sientes, al que siempre cuentas y nunca le mientes Te prometo ser el que siempre te entiende, siempre cuidando de ti Nada, 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 nada me apasiona más que escuchar tu voz Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan Con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos Son mi vida tus besos, cada vez que me hacen tan lejos, cada vez que me acerco que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti De ti Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan Con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos, cada vez que me acerco que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti No es ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena y se va y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver como le robo tiempo al tiempo Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar así de nada Cada día Cada día Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver como le robo tiempo al tiempo Todo está todo Todo está todo Todo está todo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Sé que tengo que pedir más de un perdón Otra vez por culpa de ese triste error Ya no sabes perdonar Se te olvida y con razón mi vida Si tú quieres empezamos con el sueño Nos dejamos de pasados y de miedos No me quiero imaginar que esto sea un final Mi vida, mi cielo No me culpes más, no mires atrás Debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Perdonarme Hoy te pido que me dejes de mostrarte Que se aprende de los fallos Yo sí que entiendo que te duela Que estés triste Y te cueste perdonar Me arrepiento de esconderme en el silencio De quedarme con abrazos y te quiero Nunca fui valiente con los besos Nunca fui el que dijo lo más bello Es momento de perdonar De dejarnos de tanto hablar De olvidarnos de lo de atrás Y acercarnos un poquititito más No me culpes más No mires atrás Debes perdonar Hazlo por los dos, haznos el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Perdonarme Hoy te pido que me dejes de mostrarte Que se aprende de los fallos Y que entiendo que te duela Que estés triste Y te cueste perdonar Huele Que nos perdones Quizá no Que no estamos tan mal Eso no me murió No me culpes más No mires atrás Debes perdonar Hazlo por los dos Haznos el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Perdonarme Hoy te pido que me dejes de mostrarte Que se aprende de los fallos Y que entiendo que te duela Que estés triste Y te cueste perdonar Volvirse la luz en la ciudad Pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Cuelgo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá Que ya tienes quien te abrazará Si aún te queda vivo el sentimiento Yo espero aquí Yo espero aquí Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez El amor no vuelva por acá Tal vez, tal vez O tal vez tú piensas en volver Y nos volveremos a querer Tal vez Tal vez un día deje de pensarte Todos los domingos por la tarde extrañarte Se ha vuelto parte de mi vida Pero ya no sufro porque ya es rutina Al final nadie quiso cortar la flor del amor Y ponerla a disecar Pero da igual La distancia es una pequeña muerte Y con suerte te vuelvo más fuerte Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O tal vez tú piensas en volver Tal vez un día deje de extrañarte Y nos volveremos a querer Tal vez un día deje de pensarte Y serás por siempre mi querer Sentirte, olerte, amarte Tal vez No me preguntes Si hoy por la noche llueve en Madrid Llueve en el centro de todo mi cielo Hoy llueve por ti Cierro mis ojos Sigues tan latente en mi imaginación Sigo escuchando en el silencio El eco de tu voz Pero hoy no te alejes No cambies mi ilusión Escúchame Y vuelve a atarme A tu corazón Regresa a mí Regresa a mí Devuélvele a mi pecho Su ternura y su calor Regresa a mí Y busque las estrellas del camino Y no hacia mi voz Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Pero hoy no te alejes No calmes No calmes mi ilusión No calmes mi ilusión Escúchame Busca en las estrellas del camino Hacia mi voz Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Devuélvele a mi pecho Su ternura y su calor Regresa a mí Y busque las estrellas del camino Hacia mi voz Te esperaré Te esperaré Contemplarte Arruyarte Y besarte otra vez Luna llena Tan sola y rodeada de estrellas Me quieres y después me niegas Tan parecida a mí Luna buena Que embriagas corriendo en mis venas Como una pena que envenena Pero te hace feliz Si la ves Pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán Promesas que marchitarán Cúrame Con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad Consuélame esta soledad Mis secretos Dos glorias y cinco tormentos Pregúntale a los cuatro vientos ¿Qué va a hacer de mí? Si la ves Si la ves Pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán Promesas que marchitarán Cúrame Cúrame Con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad Consuélame esta soledad La misma luna que ahuyentó mi soledad Hoy es testigo que no dejo de pensar Si alguna vez nos volveremos a encontrar La misma luna que ahuyentó mi soledad Si la ves Pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán Promesas que marchitarán Cúrame Con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad Cúrame Consuélame esta soledad No me canso de aprender de ti No me canso de aprender de ti La razón Fue contigo cuando comprendí El sentido de quererte así Me divierte Me divierte Me divierte verte andar Todo con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti Me enloquece ser aquel con quien tú sientes Es al que siempre cuentas Y nunca le mientes Te prometo ser el que siempre te entiende Siempre cuidando de ti Nada, nada se parece a verte despertar Mi amor Nada, nada me apasiona Más que escuchar tu voz Me enamoras con todo Con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti Ya no puedo alejarme de ti De ti De ti De ti Ya no puedo alejarme de ti Me enamoras con todo Con un simple detalle Con cariño prohibido Cuando no nos ve nadie Con palabras veladas En cada madrugada Que me hacen tan preso de ti Son mi vida tus besos Me conformo con eso Ellos son el secreto Que me llevan tan lejos Cada vez que me acerco Que me enredo en tu pelo Ya no puedo alejarme de ti De ti Que me llaman tan lejos Que me llaman tan lejos